Abril es conocido como el mes de la declaración anual, pues en ese lapso los contribuyentes, personas físicas con ingresos superiores a los 400 mil pesos, deben de cumplir con esta obligación. Esto se ha estado difundiendo en el Estado y también en esta ciudad capital. Edgar Eliazar Ayala Cervantes, administrador de servicios al contribuyente, efectuó una conferencia de prensa para recordar a los contribuyentes de esta obligación fiscal. Año con año siempre hacemos este tipo de arranques en cuanto a lo que es la declaración anual, ahora del ejercicio del 2016. Si bien es conocido, cada abril convocamos este tipo de reuniones para darles a conocer los cambios que hay en cuanto a las mejoras en los sistemas para efecto de hacer las declaraciones anuales. El administrador del SAT comentó sobre las nuevas mejoras que se realizarán en este año en las declaraciones anuales. Una de nuestras novedades es que este año quienes reciben ingresos únicamente por salarios o intereses o más intereses inferiores a 20 mil pesos no están obligados a presentar la declaración. ¿Qué quiere decir? Que si el contribuyente, por ejemplo, opta por no presentarla no hay ningún problema. Si él quiere presentarla porque tiene algunas deducciones personales, con todo gusto lo puede hacer y tiene todo el año. No estamos obligados a presentarla el 30 de abril. Recuerden, asalariados un solo patrón con ingresos o más con ingresos hasta 20 mil pesos de intereses. Ayer la Cervantes comentó sobre el nuevo uso de la E-firma y del caso de los contribuyentes asalariados. Adicionalmente, el uso de la E-firma solo será necesario para saldos a favor mayores a 50 mil. El año anterior era a partir de los 10 mil. Hay esa modificación y esa facilidad para todos los contribuyentes. La fecha límite para que los contribuyentes obligados presenten su declaración anual es el 30 de abril, pero por ser este día domingo, el plazo se recorre al martes 2 de mayo de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. La Unión Campesina Democrática UCD informó que repondrá mil placas de manera gratuita que fueron tramitadas de forma ilegal. Así lo informó Manuel Zúñiga Navarro, comisionado estatal de la Unión de ONU-PAFA y USD. El dirigente nacional, el señor Antonio Tirado Patiño, pues hace llegar al estado de Tamaulipas más de mil folios de la UCD para que sí mismos se repongan o no se vean afectadas las personas que tuvieron estos folios, pues por mal uso que hicieron las personas que estaban a cargo de esas oficinas, porque las personas o los afiliados que fueron a estas oficinas a adquirir esos folios, pues no tienen culpa alguna. Sume la responsabilidad el dirigente nacional y asimismo manda más de mil folios que es para iniciar y si se detectaran más folios, se mandarían más folios para cubrir y no vean afectadas ninguna familia de las que hayan tenido algún este folio por mal uso que hizo las personas que estaban a cargo de estas oficinas. Las láminas que serán canjeadas tienen la particularidad que es una calca que se desprende fácilmente, mientras las originales están fijas en la placa. Estas podrán ser canjeadas a partir de hoy en las oficinas de la UCD en el estado y no tendrán costo alguno. El sistema DIF Victoria llevó a cabo la primera exhibición de rondas infantiles y salto de cuerda 2017, rescatando nuestras tradiciones, en su etapa municipal. Alumnos de varias escuelas de esta ciudad capital participaban en el certamen que tuvo como sede el gimnasio y la secundaria general número 4. Padres de familia y maestros disfrutaron de las habilidades de las niñas y los niños en las categorías de cuerda de conjunto, cuerda individual, cuerda por pareja y ronda infantil, que fueron calificadas por un grupo de especialistas en la materia. En representación de la señora Toni Sainz de Almaraz, titular del DIF municipal, estuvo la licenciada Lisette Marcos Ruiz, subyector de atención a la familia, y Moira Angélica Morris, en representación del coordinador de enlace DIF-CET, entre otras autoridades. Este concurso es convocado por el sistema DIF Tamaulipas, con la finalidad de propiciar la creatividad y alegría de niñas y niños a través del juego para fortalecer sus destrezas, habilidades, valores y actitudes que son necesarios para su desarrollo integral. Desde la capital del estado, Ciudad Victoria, en las imágenes, Ernesto Muñiz, informó Alfonso Marino, para Noticieros Canal 26. Gracias.